¿Qué hay, fagales? Soy Kira y esto es Marta is Dead. Continuamos justamente donde lo dejamos, delante de esa puerta que no tiene para nada buena pinta. Y es que si recordáis, durante el anterior capítulo, nos escapamos de casa durante la noche para ir al lago a recuperar las cámaras que nos dejamos allí la noche que Marta murió. Y es que pensamos que esas cámaras pueden ayudarnos a arrojar luz, a encontrar pistas que nos ayuden a saber qué le pudo pasar a Marta. Pero cuando volvíamos a casa, la dama blanca nos asaltó y hubo una persecución y sin saber cómo hemos llegado aquí. Ese es el camino por el que vinimos. No sé si podremos volver, pero tampoco lo vamos a intentar porque es obvio que quieren que vayamos por aquí. Así que, vamos a ver. ¿En nuestra casa? No puede ser nuestra casa. Es obvio que no puede ser nuestra casa. No puede ser nuestra casa. Hostias. 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 Qué fuerte Estaba embarazada Vale Vale, pero no me puedo mover No me puedo mover, ¿eh? Madre mía Qué mal rollo me da esto Pues estaba embarazada Pero ya te queda duda La dama blanca te está enseñando Qué fue lo que le pasó A través de Marta O te está enseñando Algo que tiene que ver con Marta realmente Esa me queda Me deja a mí la duda Pero yo ya había supuesto Lo del embarazo Por la posición de las manos Porque redondeaban la barriga Y se notaba que tenía Que tenía barriga de embarazada Pero Marta Si hubiera estado embarazada Digo yo que su hermana Lo hubiera sabido No sé Sobre todo si estaba en ese estado Porque se le notaba la tripa Entonces Ya no sé Si es La dama blanca Que está contando su historia A través de Marta Puede ser La verdad es que la pantalla De carga esta Está siendo Larga Que te cagas Pero bueno Hemos empezado el capítulo bien De nuevo un incubo Ancora una volta Lei nei miei sogni Che voglia parlarmi Tiene sangre Favole che diventano realtà Eppure sento No no Questi sono i pensieri Di una pazza E io non sono pazza Tiene sangre Effettivamente Oh mio dio Cos'è tutto questo sangue Non ho mai avuto Un ciclo simile Cosa mi sta succedendo Raggiungerò Marta Così presto Devo lavarmi E fare quello che va fatto Se sono malata Allora ho poco tempo Le verità contenute In quei rullini Mi attendono Madre mia Por qué piensa Que está enferma Tres días Después de la muerte De Marta Por qué piensa Que está enferma Claro Un aborto No ha podido ser No Vamos digo yo Si ella supiera Que tiene posibilidad De estar embarazada Le podría haber ocurrido Lo del aborto Eeeh Y que me Yo creo Que a lo mejor Puede ser Precisamente Que Que la dama blanca A través de Marta Y a través De ella Esté a lo mejor Contando Que fue lo que le pasó La otra vez Que nos pusimos El blanco creo Cosa penso Di fare Sporcherai Vestiti Di sangue Ah vale Que primero Quieres que te lleve A lavarte Es el 19 Lugio Esto lo conseguimos Abrir Y este no Tiene que estar La llave En alguna parte Aunque ahora No nos deja Interactuar Vale Ya llevamos El bolso Y aquí está El baño Vale Pues no era La habitación De los padres Era el baño En el anterior Capítulo Pensaba que esta Era la habitación De los padres Vamos a dejarle Un poquillo De intimidad A Julio Cosí va Međio Ma non capisco Tutto Que el sangue No mi era Mai successo Meglio Que nessuno Lo sappia Vale Pues ya podemos Vestirnos ¿Dónde está el nuevo teléfono? ¿Dónde está el teléfono? En el pasillo Creo que había uno Si ¿Dónde está el teléfono? Que el chico No es venido a saludar Julia No se amaba Así tanto Serás Terribilmente Spaventado Y luego Y luego Diceva siempre Si Certo Diceva que eran Solo amici Como no Lo sa Anche Lei ¿Vero? ¿Dónde está el teléfono? No deberían hacer Certe cosas Padre O No Sbaglio ¿Dónde está el teléfono? 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 de haber hecho del mal a julia con su malsana pasión por las cartas son cosas malditas que espero que le abieras a disparar claro le tengo al sicuro en cámara mi debe perdonar padre debo lasciarla de corsa son venido a prender mi buena jornada anche a lei irene la poco involto en la muerte de marta mi madre está perdiendo de nuevo la testa como si puede solo imaginare una stupidaggina simile y don attilio es un gran amigo es verdad pero qué manía las cartas son solo un juego y sobre todo son mis por qué me han tomado vale entonces seguramente vamos a tener que recuperar esas cartas y al parecer encima le echan la culpa a la tata la tata que era la única bueno la única no el padre también quería a julia pero la tata que es la que ha hecho de madre para julia porque la madre verdadera la odiaba ha dicho que las tiene aquí guardadas en su habitación aquí tenemos muchas cosas para ver a partir de este momento es prohibido la gente puede dejar las las casas y caminar por las stradas de la ciudad de San Casano todas las casas todas las casas caro mamá es difícil pero tengo que decirte una cosa he descubierto que julia es incinta vas al lago domingo mañana presto y observala mientras se hace el baño verás que se inicia a notar la pancia Marta cosa significa eso me ha dejado totalmente descolocada pero totalmente y además porque Marta le haría algo así a su hermana se supone que se llevaban bien la romola 15 luglio 1944 egregia signora Irene le escrivo per comunicarle che qui alla villa tutto va bene la ringrazio per la sua premura e preoccupazione mi dispiace per l'umiltà dell'alloggio che vi trovate costretti ad abitare ho chiuso la stanza dove fu ospite la piccola come da lei richiesta le lascio la chiave è quella con il portachiavi rosa cercate di stare al sicuro distinti saluti Tata perché mai la mamma ha fatto chiudere quella porta era la mia stanza qualcosa da nascondere? madre mia e pregunta pregunta e ma pregunta ecco le mie carte ci giocavo sempre con la Tata lei prevedeva il mio futuro e io facevo finta di prevedere il suo l'avvenire era sempre felice per tutti forse lei sapeva leggerle davvero e mi nascondeva la verità o più probabilmente queste carte sono solo uno stupido gioco per rassicurarsi e illudersi ma illudersi è necessario come potremmo vivere altrimenti? a me sembra che non faccia altro che agitarla in quegli tempi il posto del tarot non si intende a beh ora puoi creertelo o non puoi creertelo però indipendentemente di che te lo crei o no nadie nadie acusa a alguien quecha la carta de bruchería ni magia ni nada por el estilo no pero en aquellos tiempos sempre più armi in giro sono tutti spaventati dopo quanto accaduto questi sono i gioielli della mamma li indossa tutti i giorni anche se il babbo dice che è sconveniente e pericoloso in questi periodi ostentare la ricchezza lei come al solito non vuole sentire ragioni e finiscono per discutere fino a che il babbo non se ne va a giocare alla guerra come dice lei vale normal no se puede abrir yo creo que aquí ya lo hemos visto todo vamos a ver un momento tenemos una actualización del diario ah no son las cartas el diario y el otro podemos barajarla y hacer una adivinación ostras no me digas venga esta misma el ermitaño tenemos que elegir otra la templanza la estrella la soluzione delle cose ancora lontana devo avere pazienza e saggezza ma la fortuna non è da la mia parte purtroppo escuchar de nuovo no yo creo che non ha quedato claro solo una adivinación por dia vale entonces si quisiéramos usar las cartas ah no están así son estos vale me ha quedado claro ya no tenemos nada más vale ciérralo y lo de los objetivos donde estaba ah el periódico hay que volver a leerlo todos los días hay que leer el periódico porque era algo que Marta hacía entonces para no levantar sospechas hay que leerlo todos los días encuentra una bomba de bicicleta revela la foto revela los rollos de película y aquí encontré esta nota entre las cosas de mamá es la letra de Marta pero no tiene ningún sentido el mensaje dice querida madre es difícil pero debo contarte algo he descubierto que Julia está embarazada ve al lago mañana por la mañana ta 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 Marta y esto porque han cerrado la habitación de mi infancia encuentra las llaves en la carta la ta ta no dice dónde dejó las llaves tenían un llavero rosa atado a ellas vale pues tenemos muchas cositas que hacer vamos a empezar por el periódico y luego nos vamos a ir a revelar las fotos que además tenemos varias fotos para hacerlo vale vale me imagino que será esta que además pone ahí Julia la música esta no sé yo si tendrá copyright vale aquí está el periódico vamos a leerlo vamos a ver que tal bala guerra vamos a ver y si piensas también fusilado combattimentos Marta sigue aquí ¿cuánto tiempo van a dejar a Marta aquí? yo que sé lo normal es que la hubieran enterrado ya ¿no? han pasado tres días ¿a qué están esperando? a ver si resucita al tercero como si fuera Jesucristo ¿o qué? aquí parece que hay cosas esto ya es cinemático me imagino que eso será porque quiere que lo toquemos ¿esto qué es? son esto? con esto filtro todo todo diventa más grande filtro blu ótimo para las fotos de interno filtro rosso y fotos super contrastadas con este filtro puedo encuadrar más cosas todas juntos filtro arancione cuando hay neve y fosquía mejora la imagen contrastándola un poco con este filtro puedo sacar de muy cerca ¿cuánto? 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 cogelo una lente y un rullino a infrarossi puedo fotografar lo que el occhio no puede ver vale pues parece que la cámara va a tener nueva funzione ¿cuánto? debo fare atención a tenere basso el volumen cuando ascolto no debo farmi notare debo recordar que debería ser sorda ¿simos prontos Giulia? sí babbo para mí podemos comenzar estoy registrando oh no la mi voz será terribile pero ¿cuánto? ¿no voleías estudiar anche canto? no 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 ero piccola e stupida cuando dicevo queste cose pronti vai le prove per il concertino della settimana scorsa che bello non avevo mai sentito la registrazione la mia voce però è orrenda avevo ragione altro che canto è arrivato il momento di stampare quei rullini non posso aspettare oltre anche se vorrei poter fermare il tempo lo stupido estamos quitando ahora mismo los carretes de las cámaras que hemos cogido en el lago e me imagino marta preferirei morire accidenti alla mia testa e ai vuoti di memoria è una tale angoscia non ricordare è come perdersi dentro se stessa elige la foto vale hay un montón de fotos vale esta vamos a borrarla se puede borrar aquí parece que no vale esta la revelamos ya y esta la llegamos a revelar yo creo que no es que creo que no te lo pone debería ponerte lo que ya está revelado debería ponértelo de hecho puede ser que el hecho de que no aparezca la guía esa signifique que ya es esta creo que fue esta la que le hice no esta la del casco no vale esto puede ser que ya esté revelado una fotografía es insieme presente y pasado como un cuerpo morto no so bien cosa espero de trovare forse es estupido pensare de poder catturar el anima de quien es que que es que debería salirte lo que ya revelado y lo que no porque si va a conservar ahí la foto la foto que hemos hecho incluida incluso la foto fallida debería por lo menos poner que ha revelado y que no su mancanza di espressione me spaventa no so ne si tenere esta foto vuota con me o buttarla via vale pues parece ser que esa no no estaba revelada hemos hecho bien y ahora vamos a las más importantes a las que a lo mejor nos dan alguna pista vale todo esto parece ser que se puede omitir de aquí en adelante lo haremos el casco esto tampoco porque esto fue en el bosque ahí está bien y ahora vamos a enfocarlo ahí está perfecto vale una foto más no creo que sirva para mucho más allá de ponerla en el álbum vale vamos a omitir esto esto no lo encontramos junto junto con la última cámara que recogimos vamos a revelarlo no te aparece la la guía no sé si es porque esto no es no es importante se supone que si le hicimos una foto era importante no sé vamos a omitir esto también y la aguja pues podría ir un pelín más rápida la verdad aunque bueno lo mismo si va más rápida hay veces que te equivocas y entonces tienes que repetir todo el proceso que pone desechar poner en el álbum que se puede desechar vamos a desecharla por si acaso es que está mal vamos a dejarla y vamos a hacer primero la de los tres carretes a ver si al hacer la de los tres carretes ella misma dice y eso ese trozo de tela roja que no sé qué y entonces a lo mejor te pide que la reveles venga omitimos esto también vale parece que este tipo de fotos es como que no son importantes estas sí vale ahí está bien omitimos esta parte no lo tendría que haber omitido porque a lo mejor al ser una foto importante a lo mejor Julia hubiera hecho algún comentario quizá debería encontrar a la dama blanca igual ella pueda decirme algo estoy diciendo vale es como si hubiera faltado la frase de ese diálogo me ha parecido raro por eso me he quedado callada pensando va a tardar un poco en decirlo bueno pero había más creo vamos a ver parece ser que Julia tenía dudas sobre si había podido ser ella quien le hiciera daño a Marta al parecer hay algo que no que no recuerda o mejor dicho al parecer por algún motivo tiene laguna en su memoria vale aquí hay otra importante ahí está esta vez no lo voy a omitir por si hiciera algún comentario hay veces que mientras está en esta situación hace comentario entonces mejor no omitirlo me me son álbum y vamos a por la última por el último carrete me da a mí que el último va a ser el que lleve sorpresa vale vamos a omitirlo se me olvida siempre vale esta es la importante venga omitimos y ahora esperar yo creo que esta es la que está tomada desde arriba que fue donde empezamos y se nos verá correr hacia el lago efectivamente vale pues entonces no parece que haya que haya ninguna pista sobre que le pudo pasar pero por lo menos ya estamos tranquilas sabiendo que nuestros recuerdos corresponden con la realidad y que no hemos sido nosotras quien le ha hecho daño en ningún caso vamos a volver a intentar revelar la otra foto la de eso que encontramos junto con la cámara porque digo yo que si el juego te pedía que lo fotografiara será por algo que es esto no ves pero es que no te sale a la derecha no te sale lo del desenfoque a lo mejor a lo mejor me estoy a lo mejor me estoy adelantando no se puede ser vamos a dejarlo vamos a dejarlo porque a lo mejor me estoy adelantando pero vamos tiene lógica que igual que has revelado todas las demás lo hagas con esto por cierto vamos a ver cómo ha evolucionado esto de los objetivos el periódico está hecho falta lo de la bicicleta esto directamente no te pone que tengas que hacer nada esto es lo de las llaves de nuestra habitación y ahora tendríamos que ir el espíritu de la dama blanca vive en el lago la tata siempre me contaba su historia antes de ir a dormir podría tener algo perdón podría tener algo de verdad ve al lago otra vez otra vez madre mía pues nada no le queda claro el mensaje pero eso es eso de que la hermana se pensara que Julia estaba embarazada y que le fuera el cuento a la madre eso es súper raro hombre digo yo que Julia si estuviera embarazada lo sabría ¿no? esta es la bicicleta que tenemos que reparar no sé en qué momento lo haremos pero bueno vamos a ir un poquillo más rápido al lago no creo bien mira algo a lo mejor ahora a lo mejor ahora dice algo ahora que están los animales las vaquitas vaquitas bonito mira esa que a gusto está ahí bueno eso sigue cerrado ¿verdad? vale vamos al lago que es donde se supone que tenemos que ir ahora ya no es lo mismo que antes no se daba más miedo lo de correr de día ya ya se lleva mejor aunque hay bastante camino aquí puedes bajar aunque no sé con qué intención quieres bajar ahí pero nosotros vamos a ir directamente donde tenemos que ir supongo que será por aquí aquí vuelve a haber un doble camino es por aquí no el mejor camino es el del centro aunque este también te puede llevar no sé por qué no hay un botón que directamente te permite abrir el mapa y además los controles del mapa cuando quieren mirar el mapa están invertidos lo cual es bastante incómodo deberían por lo menos dejarte configurar eso a ver es recto ¿no? sí hostias son alemanes son alemanes que cosa succede aquí que ci fanno i soldati es pericoloso lo so ma voglio seguirli capire cosa está sucedendo joder marta hostia me ha temblar el mando me ha asustado hay que seguir por aquí no sé si es por aquí bueno se podría seguir por el camino vamos a ir por el camino mejor joder madre mía está guardando el juego ¿eh? ¿ha sido ahí? ¿no puede subir por ahí? ahí se ve como una polvareda oh dios joder leplo da una mina o algo ¿eh? ¿no? Dios es labo labo amigo ¿qué te han hecho ¿qué te han hecho el el tu fazzoleto era la tu fede que mi resti al menos questo di te la noto ostia ostia ¿No la habrán disparado a ella? ¡Sí! ¡Qué fuerte! ¡No han disparado! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué malnacido! Obviamente no vamos a morir. Si morimos nosotros ya... Ya se acaba la historia. Obviamente no vamos a morir. Alguien nos ayudará. Y fíjate tú por donde era el labo. Es el único que conseguía distinguirnos. Ma stranamente no ebbi paura. Anzi, mi sentivo quasi sollevata. Cuando ritornai, mi trovai ancora una volta nel mezzo di un brutto sueño, di cui, in quel momento, no compresi affatto el significato premonitore. Marta? ¿Te devuelvo? ¿Tú? ¿Destino? ¡No! Marta? ¿Te devuelvo? ¿Tú? Aspecto. Aspecto. Marta. Aspecto. Marta. ¿Te devuelvo? Aspecto. Marta. Y nos quitamos la máscara. Nos quitamos la cara. De Marta. Amén. Mierda. Vale. Ahora. Ahora. ¿Pagaré? ¿No? Ahora. Veo. Con mis. Ojos. Se lo llevo. Esa música es muy japonesa. No tiene mucho de italiano. Tiene más de melodía japonesa. No. Due sorelle erano destinate a morire. Giulia per prima e pochi giorni dopo. Marta. Cuando andai a prender Giulia. Cuando andai a prender Giulia. Trovai due gemelle identiche. Impossibili da distinguere. Mi chiesero che cosa volessi da loro. Dal momento che erano così giovani. Giulia deve seguirmi. Dessi. Ma loro dichiararono entrambe di essere Marta. De hecho. De hecho. Mi chiesero. Y el tema. La guerra. «Nulla es cierto en tiempo de guerra. ¿Y si seguiste aquella sbagliada? ¿Ahora habrías engañado la muerte? Una moriría injustamente, la otra rimandaría el suyo apuntamiento por mucho tiempo. Discusseron a largo, entonces se abbracaron e una venne verso di me guardandomi con piglio deciso, quasi minaccioso. Imaginai che si trattasse di Marta che si sacrificava per donare una lunga vita alla sorella. Ma io avrei svelato l'incanno. Nessuno mente mentre guarda in faccia la propria morte. Le chiesi quindi quale fosse stata la loro scelta. «Abbiamo sorteggiato, lanciando un medaglione», disse tranquilla. Si erano affidati al fato. Che ingenue. Non sapevano che il fato ha sì le sue regole, ma è mio alleato. Non avrebbe mai permesso che mi seguisse la ragazza sbagliata. Il mio lavoro era compiuto. Quel medaglione però aveva inciso su entrambi i lati lo stesso nome. Il nome di Marta. Avevo supposto bene, ma loro erano state dannatamente astute e avevano ingannato sia me che il fato. rimetterò le cose al loro posto in qualche modo. Questo è certo. E renderò infine al fato la sua venda. che guai. Che guai, che guai, de verdad. La verdad es que cuando cuentan la historia así, de esta manera tan original, primero que si un cuento ahora es también una forma de cuento, pero ya no es un cuento porque es una descripción de la realidad. la propia muerte narrando cómo fue aquel momento y además si habéis dado cuenta llevaba las manos cogidas por unos hilos y es que al parecer según he visto en el trailer lo de las marionetas va a ser importante para ir descubriendo partes de la historia así que probablemente veamos más de estas escenas. A ver si carga porque de vez en cuando las pantallas de carga se hacen largas. ¿Otra vez? Ah, claro, es que no han disparado. Bueno Zagales, pues aprovechando que hemos comenzado un día y un capítulo nuevo vamos a dejar el capítulo aquí. Tiene pinta de que en el siguiente capítulo vamos a enterrar a Marta y vamos a despedirnos por última vez de ella. Seguro que también vamos a seguir investigando para poder averiguar por fin qué fue lo que le sucedió. Os espero aquí para que lo hagáis conmigo y antes de iros que no se os olvide dejar el like y suscribiros al canal que es de las pocas cosas que quedan gratis. Bye!